un día en el barrio vino un amigo de mi padre que tenía una tabla en el maletero se la pedí me la dejó y me estuve enseñando y eso pues empezó a patinar en mi barrio y llevo seis años patinando sabía una mini que hicieron unos amigos allí en torrejón y pues ahí aprendí casi todos mis trucos de este skate park me parece divertido puede hacer casi todo lo que quiera el anterior estaba roto lo que más me gusta es el bóbulo yo me partí la tibia del peroné patinando y estuve seis meses escayolado y pues lo pasé sin poder patinar y sin poder hacer nada que yo que sé que no es una moda de lo cojo esta vez ya no patino más una forma de vida le diría que venga a patinar porque es divertido te lo pasas muy bien conoces gente nueva me gustaría llegar a ser profesional pero es muy difícil me gustaría patinar como dani león